La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de su Radio Natividad. Les habla Fray Jonathan Pedrosa de la Comunidad de los Padres Carmelitas Descalzos. El día de hoy, martes 26, estaremos hablando del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7 de los versículos 6 del 12 al 14. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Una de las realidades importantes que nos plantea Jesús en este día es lo siguiente. No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sé que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y la despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Dos realidades fundamentales que se nos presentan aquí. Uno, ese don preciado, ese regalo que nos ha dado Jesucristo a través de su Palabra. La buena noticia que hemos recibido cada uno de nosotros. ¿Cómo acogemos nosotros esa buena noticia en nuestras vidas? ¿Cómo somos nosotros portadores de esa buena noticia a los demás? Debemos cuidar y preservar este don que hemos recibido cada uno de nosotros para poder compartirlo con aquellos que nos necesitan. Y una regla de oro que nos plantea el día de Jesús, tratar a los demás como quisiéramos nosotros que nos traten. ¿Qué es lo que nos plantea Jesús en este Evangelio el día de hoy? ¿Cuál es a lo que nos invita el mismo Señor en nuestra vida? Que seamos capaces nosotros de vivir esa experiencia de darnos a los demás. De no encerrarnos en nosotros mismos, sino ser capaces de vivir esa experiencia del amor con el otro. Pero también nos hace una recomendación Jesús al final del Evangelio. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Pero, ¿qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida? Sabemos que el camino de aquellos seguidores de Jesucristo no es nada fácil. Pero lo importante es que cada uno de nosotros seamos capaces de perseverar a través de la oración, a través de esa vivencia constante dentro de la comunidad. Pero también es fundamental que pongamos en práctica siempre aquello que nosotros hemos aprendido de Jesús y que así sean nuestras obras. Así sean los frutos que nosotros vayamos dando en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas que nos están sintonizando, seamos capaces de vivir esta experiencia a la cual nos invita Dios. Que no es más que ser capaces de acoger el camino que el mismo Jesús caminó. Pero también la importancia de que en medio de esos caminos, en medio de las adversidades, nos determinemos siempre a avanzar. Porque recordemos que si seguimos a Jesús, lo más importante es vivir esa experiencia del amor que nos lleva a la plenitud. Hermanos y hermanas, que el Señor en este día les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!